Señora Blanca, Pechugo no para de recibir buenas noticias, una granja nueva recién inaugurada y ahora el premio exportador. ¿De qué manera trabajan para poder conseguir tantos logros? La verdad es que trabajamos continuamente y en equipo. Nada de esto podría ser posible sin todo el equipo de trabajo que tenemos. Somos más de 3.000 personas las que trabajamos diariamente para que el pollo llegue a la mesa y no solamente de los paraguayos, sino del exterior. En este momento estamos llegando a más de 22 países y eso es nuestro gran orgullo, ser la marca emblemática a nivel internacional del pollo paraguayo. ¿Qué podemos esperar de Pechugón en este 2023? Y seguir trabajando. La verdad es que esto nos entusiasma muchísimo y nos da muchos desafíos. El año 2022 fue muy desafiante. Nuestro principal mercado era el mercado ruso. No hemos podido exportar el primer semestre y sin embargo hemos salido a vender más que el año anterior buscando otros mercados y otros productos para ubicar. Así que realmente en esta oportunidad estamos más que felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!